Elta Music Let's go Y todo el mundo en esta noche con las manos arriba Ay, ay, que bailaremos sin parar hasta que sea de día Ay, ay, tú no te vayas allá Tú que no vienes acá Y yo solo quiero verte bailar Rumba, yo quiero rumba Hasta la tumba Toda la noche baila esto como zumba Hasta abajo, hasta abajo Y como suena el bajo Let's go Esto basta que salga el sol, así que sube la DJ Todo el mundo está loco, loco, loco del coco Bailando hasta las seis Arriba la mano si en esta noche te sientes, sientes bien Lo que pasa ya no importa que la vida está muy corta solamente Dale play Rumba, yo quiero rumba Hasta la tumba Toda la noche baila esto como zumba Hasta abajo, hasta abajo Y como suena el bajo Let's go Fuego, 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 se quema la vista Fuego, 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 fuego Ahora sube, sube que no termina Sube, sube, sube que no termina Sube, 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 dale que siga Sube, sube, alejecita Sube, sube, alejecita Let's go ¡Uh! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Uh! ¡Que te la cabrón es que! ¡Azú, compadre! ¡Ja, ja! ¡Esto es el de la noche! ¡Así que choca, 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 choca En esta fiesta loca ¡Así que choca, 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 choca En esta fiesta loca